Hola, ¿cómo estamos? Vamos a ver... Hoy día vamos a ver qué está haciendo mi papi en el estudio. Vamos a ver, vamos a entrar. Está grabando algo de Galapagos, eso creo que me dijo, no me acuerdo. Hola. Hola. ¿Qué haces? Grabando, sigue. Ecuatorianos, escribamos esta historia juntos. 14 y 15 de abril, únete a la Radio Maratón Galapagos Unido por la Vida. Está grabando, está grabando un video. Todo lo recaudado será destinado para la compra de equipos médicos, para fortalecer la salud de la provincia de Galapagos. Yo también me uno. ¿Ya? Ya. Eso va para Galapagos, para una recolecta de fondos para compra de insumos médicos que se necesita ahora por el tema del coronavirus, ¿no?